hola a todos hoy presentaremos el Tucson Place de Bampodong es una cafetería muy famosa en Corea no sé aquí algún día cuando estén tengan tiempo de poder estar descansando un ratito y relajarse un poquito y disfrutar sus vacaciones pueden venir a ver un ratito o para poder venir a relajar un poquito que aquí el precio está un poco alto no pedí un americano americano caliente descafeinado cuesta como cuatro dólares aproximadamente obviamente cosas baratas también hay muchas cosas que son aquí como pueden ver estos son los productos que están vendiendo actualmente aquí están diciendo de que están haciendo un evento de que si compra se le están dando una de más o sea significa de que son dos más uno veremos la calidad la verdad se ve muy bonito es como si fuese que la que están vendiendo en Starbucks los productos de las comidas que están vendiendo aquí actualmente son jugos y y sándwich etcétera etcétera están vendiendo algo para masticar algo muy básico unos panes que están que se pueden comer como bocadillo o para llevar o para ir a ir a invitar a la otra persona están poniendo para agua y cuando lleguen en corea tienen que separar los líquidos aquí tienen que tirar los líquidos ni si líquidos y los restos las basuras de los restos también lo que están vendiendo los pasteles está hacen dentro de la vitrina y se ve un poquito brilloso pero la verdad se ve muy muy rico muy delicioso se ve muy muy delicioso todo brilloso todos estos están en venta se ve muy muy rica y como podemos ver estos rastros de que se está ya se vendieron todo se ve un poquito diferente y todo se ve un poquito diferente de lo que nosotros estamos comiendo actualmente también venden macaronis